La agrupación de Icari Gipsen empezó aproximadamente en el 2014, esta agrupación es de Bosa, empezamos como desde el colegio y desde los barrios, pues como que cada uno ya tenía su trayectoria, pero empezamos como que desde por ese medio, casi del 2014, 2015, los tres nos conocimos en el colegio, Boombak Bea ya tenía su trayectoria como beatmaker, Dickar también ya tenía su trayectoria como MC, yo hasta ahora estaba empezando como que en la movida del rap, aunque si tenía como que por el hilo del graffiti, ahí fue cuando también empecé como a estudiar lo del diseño, y pues ahí en lo que fue el 2016, 2017, ya nos estábamos presentando como Icari Gipsen, él se había presentado como solista y yo también como solista, y pues aún así hemos llevado la trayectoria juntos, entonces fue como por ese impacto de que nos unió como el mismo contenido, las mismas pistas, como que la misma lírica. Si, bueno yo soy Boombak Bea, Boombak Bea empezó más o menos en el 2009, 2010, pues yo en medio de mi inquietud, en lo digital cogí como el computador, y empecé a hacer instrumentales, he trabajado con varios artistas también de la misma localidad, y luego me encontré con ellos, justo yo pues era muy pequeño, entonces me encontré con ellos en el colegio, los conocí también con varios amigos, y empezamos a trabajar juntos, yo también digamos como independiente ya saque un beat tape, que es como tal un disco de solo instrumentales de rap, ese también salió en Europa en cassette, por un sello discográfico ruso, y actualmente sigo haciendo instrumentales, a gusto también, digamos me unió con él, ambos estudiamos diseño gráfico, y también nos gustan las artes y todo ese tema. Bueno, Dicar empieza a finales del 2013 y a comienzos del 2014, empecé como solista, empecé pues también en el colegio, ahí fue cuando conocí a Hipsen, caímos como en la misma línea lirical, también con las mismas ideas, entonces fue cuando comenzó la agrupación, nos empezamos presentando así como en escenarios muy de barrio, yo también ya saqué un demo de un disco, que es un álbum, la otra parte sale aproximadamente yo creo que ya el otro año, estamos también trabajando un disco con Hipsen, que sé si esperamos salga este año o a comienzos del otro, empecé como a producir, a hacer beats, hace como ya tres años, en eso también me encuentro actualmente, me encuentro estudiando también la parte de producción de audio, y en eso me estoy enfocando y en la agrupación, y ahí salen nuestros inicios también, como desde el colegio, desde el barrio, porque pues vivíamos en el mismo barrio, ya actualmente vivo en otra localidad, pero igualmente sigo representando la misma y toda la localidad de Bogotá. Es el primero, creo que es el primer evento de Downhill que se realiza en Ciudad Bolívar, Downhill es este deporte de bajar montañas en bicicleta, justo donde termina el metro cable, entonces va a ser muy interesante, es muy chévere que se realicen estos espacios, también va a haber emprendimiento, va a haber diferentes artistas presentándose, entre ellos pues yo como DJ, yo también colecciono vinilos, entonces voy a estar tocando allá algunos discos, ellos van a estar como agrupación presentándose, y otro amigo de nuestra localidad, entonces va a estar muy interesante. Bueno, este festival, aparte de que también van a estar 70 agrupaciones internacionales de ciclistas, también tenemos como todo el entorno de graffiti, va a haber break dance, hip hop, y pues toda la comunidad está invitada, no solo las personas de Ciudad Bolívar, sino todas las personas que quieran llegar allá, allá van a estar bienvenidos, si van a haber pocas agrupaciones de rap, pero pues supongo que son como sorpresas de cada DJ, nosotros vamos a estar allá con un show, para los que no nos conocen, Dickar y Hip se nos encuentran en las redes, y exactamente es el 11 y 12 de octubre. Bueno, en este festival no solamente vamos a encontrar la parte de las bicicletas, sino también parte del hip hop, va a haber break dance, va a haber graffiti, entonces va a haber toda una comunidad cultural, no solamente las personas de Ciudad Bolívar van a tener esta posibilidad, sino todas las personas de Bogotá están invitados a que vayan y participen y vean este movimiento, que pues 70 agrupaciones internacionales nos están visitando de Downhill, entonces invitados todos, el 11 y 12 de octubre, desde las 10 de la mañana están cordialmente invitados, para que lleguen y participen en las actividades. Nuestras redes sociales, y como nos pueden encontrar es Dickar Hitsen en todas las redes sociales, ahí lo pueden encontrar como Boom Back Back, también en todas las redes sociales aparecemos juntos así, y nada, los invitamos a que lleguen, compartan con nosotros desde la mañana hasta por la tarde, en familia y allá nos vemos reunidos todos.